Corrillos Televisión presenta Mecánica para no mecánicos Conceptos Ejemplos Principios Y consejos Mecánica para no mecánicos Conduce Nelson Alberto Díaz Dirige Juvenal Bolívar Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien En el día de hoy retomamos nuestras grabaciones de Mecánica para no mecánicos Nuevamente agradecemos a Corrillos Televisión Por la oportunidad que nos trae de grabar este programa para ustedes Para que aprendan un poco sobre temas de mecánica básica para su vehículo Volvemos a enfocar esto y básicamente decirles La idea aquí es que usted como conductor La dama, el caballero Que realmente no sabe nada de mecánica Pero que son conductores Al menos aprendan sobre detalles que toca tener en cuenta con el vehículo Cuidados que toca tener en cuenta con el vehículo No que usted se vuelva un reparador o un mecánico No Pero sí que usted al menos aprenda a identificar posibles problemas Que pueda tener su vehículo Aprenda a saber en qué momento hay que parar el vehículo Para evitar algo más grave O inclusive que hay que revisarle a su vehículo Antes de subirse, antes de salir de viaje Antes de perder el carro Agradecemos a nuestro director Juvenal Bolívar por la oportunidad de este programa Y les pedimos a ustedes que si les gusta nuestro programa Lo compartan con sus amigos, seguidores Nos den like Y nos escriban también Sobre las preguntas que tengan De su vehículo De lo que ustedes quieran saber Para así nosotros también poco a poco Irles respondiendo estas preguntas que ustedes tengan Ok Bueno, en el día de hoy Hoy no vamos a hablar de un tema específico Pero vamos a hablar de diferentes cosas Sobre todo que ya ahorita los chicos salen a vacaciones Entonces queremos enfocarnos un poco En los cuidados que toca tener Antes de salir de viaje Con la familia Ustedes mismos Ya con tantos niños por ahí De pronto digamos Jugando en la calle Entonces los cuidados que hay que tener Con el vehículo Si Quiero empezar en el día de hoy Básicamente hablando sobre cosas básicas De tener en cuenta Antes de nosotros comenzar A manejar el vehículo A la hora que sea En el momento en que usted se va a subir al vehículo Una cosa que quiero enfocar Y quiero Y quisiera Que aprendan ustedes como conductores Y que lo cojan como Algo normal Antes de usted subirse al vehículo Y es una recomendación Que nos puede Evitar Ciertos dolores de cabeza Es que antes de que ustedes Suban al vehículo Le hagan un 360 grados A su vehículo ¿Qué quiere decir un 360 grados? Digamos de que usted está en su conjunto Donde parqueó su carro No sé En un parqueario específico O donde lo tenga O está en un centro comercial Donde parqueó su carro O está en la misma calle Donde parqueó su carro Y para sacar su carro De ahí del espacio Donde lo tiene Tiene que dar reversa Por decir algo O bueno Simplemente salir hacia adelante Un 360 grados al vehículo ¿Qué significa? Básicamente Que le den 360 grados de vuelta A su vehículo Antes de arrancar El por qué De esto Son muchas cosas O son varias cosas Primero que todo Es que identifiquemos El área Alrededor del vehículo Que esté libre Para poder nosotros Movernos O desplazarnos ¿Por qué? Alrededor del vehículo Hay gente que llega En carrera A subirse el carro Arrancan Pero resulta Que nos dieron de cuenta Que de pronto Atrás O adelante O al lado del vehículo Había una mascota O había un niño O había otro Una moto Parqueada Digamos En las En un punto Que sea ciego Para el conductor Digamos Esquina Trasera Derecha Por decir algo Y usted como conductor Llegó en carrera Se suvió al carro Y arrancó Cuando de pronto Se escuchó Fue el golpe O el ruido O el grito Y resulta que Sucedió Lo inesperado Golpeamos Esa moto Golpeamos Esa carro Tuvimos un incidente Con esa mascota O tuvimos un incidente Con ese niño Y ahí Comienzan Los problemas Esto es algo Que les quiero dar Como lesión Porque en realidad Han ocurrido Muchos accidentes Y a diario Ocurren muchos accidentes Que pueden ser evitados Con esta simple acción Que no demora Más de 30 segundos Un 360 grados Al vehículo Solamente Para mirar Que no vaya por ahí Personas Mascotas O que objetos Incluyendo otros vehículos Estén alrededor De nosotros Que nos pueden Interferir El movimiento Del vehículo Pasar libremente Por favor Aprendan esta lección Es muy sencilla Un 360 grados A su vehículo Antes De arrancar E irse Con el vehículo Ahora Esto en cuanto A la parte De seguridad De que no vaya Nada interfiriendo Alrededor del vehículo Sino también Un 360 Incluye otras cosas Que ustedes Pueden tomarlo en cuenta Que puede incluir Revisar que la condición De su vehículo Este bien Que de pronto Inclusive Que no fue golpeado Por otro Vehículo O eso Que de pronto Tienen una llanta Pinchada O bajada Si Que de pronto Encontraron Un vidrio Fisurado Que no lo tenían O algún tipo De inconveniente Esa es una De las ventajas De un 360 grados Al vehículo Ahora Yo sé que ustedes Por lo menos Habrán personas Que se suben al carro En el día 3, 4, 5, 6, 7 veces Depende Las circunstancias O su diario Vivir Hablémoslo así Habrá gente Que solamente Se suben al carro En la mañana Cuando van al trabajo Y en la tarde Cuando vuelven a casa Una de las cosas Que recomiendo Que incluya también El 360 Al menos Cuando se suben Por primera vez En el día Y quiero decir En el día Porque habrá gente Que la primera Que sube al vehículo En el día Es al mediodía Porque ahí Comienza su jornada Habrá gente Que lo hace en la mañana Porque ahí Comienza su jornada O habrá gente Que lo hace en la tarde Porque ahí Comienza su jornada Una recomendación Es que en ese 360 grados Incluyan Abrir el capó Y revisar Por ustedes mismos Los líquidos Del vehículo El líquido De frenos El líquido De dirección El aceite De motor El líquido Refrigerante Y Por si las moscas El líquido Limpia Para brisas Son cosas O es una Inspección En la que usted Realmente lo que le digo No se va a tomar Más de dos minutos Abriendo el capó Y haciendo el 360 grados No se va a tomar Más de dos minutos Y le puede Y le puede a usted Como conductor Evitar Grandes Dolores de cabeza Problemas con el vehículo O reparaciones Innecesarias Por posibles Fugas Niveles bajos De líquidos O cualquier otra situación Que ustedes puedan Tener También Otra cosa Una recomendación Así como Lo van a ver En el Vídeo Es Básicamente Antes de ustedes Comenzar Siempre Hagan algo Muy sencillo Revisen Que el carro Les esté Frenando bien Simplemente Que hacen ustedes Presionen El pedal de freno Sueltenlo Para mirar que retorna Presionen El pedal de freno Sueltenlo Para mirar que retorna Presionen El pedal de freno Y miren Que la presión Es la correcta Que es la que Normalmente Ustedes tienen Así ustedes saben Que los frenos Están bien Hay muchas situaciones O muchas reparaciones O muchas cosas Que se pueden penetrar En un vehículo Pero A nivel personal De las cosas Que yo no me quiero Quedar sin eso En el carro ¿Cuáles son? Frenos Y en su caso Dirección Entonces Revisar los líquidos De frenos El líquido de dirección Revisar Como está funcionando Mi freno Antes de comenzar Y revisar Como está la dirección Si todo está bien Arranca y vámonos Pero Hagamos eso Como un preventivo Antes de comenzar La jornada Antes de comenzar A manejar Antes de irnos De viaje Antes de irnos De vacaciones Sobre todo Ahorita que ya vienen Las vacaciones De los chicos Pues Hagamos esas cosas Como preventivo Y así Nos vamos a ahorrar Lo que les digo Dolores de cabeza Estas son simples Recomendaciones Que yo les quiero Hacer a ustedes Sobre todo No solamente ahorita Por la época De vacaciones De los chicos Sino sobre todo Que también ustedes Van a salir Con su familia En el diario En el diario Vivir Ustedes manejan Su vehículo Pero mucha gente No lo hace Mucha gente Por el estrés Por el tiempo No revisan El vehículo Que son Dos minutos Para revisar Cosas simples De un vehículo Y que le pueden Evitar Muchos dolores De cabeza Y muchas veces Por no tomar Esos dos minutos Después resulta Que nos rascamos La cabeza Ahí fue Yo hubiera mirado Eso Yo hubiera revisado Porque no tomé El tiempo Recuerden algo Primero está La seguridad Suya Como conductor De su familia Y de los que Van con usted Y de los que Van a estar Alrededor suyo De su vehículo Por favor Precaución Manejar con cuidado Llevar documentos En regla Llevar Las cosas Que se requieren Equipo de carretera No salgan Sin las cosas Necesarias Es una recomendación Sobre todo Para ahorita Que vienen Las vacaciones De los chicos Ahora Siguiendo el tema Por lo menos Hablemos De cosas Básicas Que hay que tener Que hay que tener Bien en el vehículo Para salir A manejar Cosas como Los frenos Si usted Por lo menos Cuando frenan Ustedes sienten Un chirrido En el sistema De frenos Como que Como algo metálico Puede ser Muchas situaciones Puede ser Por lo menos Que las pastillas Estén desgastadas Que haya problemas Con los discos Si Que de pronto Un quitarruido Está pegando Ya al disco Y está chillando Si usted Ven cosas raras No las tomen Como algo familiar Como que Ah eso es normal No Si usted Le sienten Cosas raras Al vehículo Vayan Donde el mecánico Confianza Que les revise Que les mire Que les diagnostique Si Cosas como Por lo menos Ruidos extraños Por lo menos Hay un ruido Que la gente Muchas veces Confunde Como ruido De dirección Cuando usted Está girando La dirección Hacia un lado O hacia el otro Y usted Escucha un ruido Como un Casi llegando Al final De la dirección Ya sea A derecha O ya sea A izquierda La gente Tiende a confundir Polmanes Ese tipo de ruido Con problemas De la dirección Y resulta Que en Un gran porcentaje Ese tipo de ruido No es con Problema de dirección Es problema De topes De amortiguadores ¿Qué pasa? Cuando yo estoy Girando la dirección Digamos a la derecha El amortiguador De ese lado El espiral Tiende A comprimirse Y si ustedes saben Hay un tope O mogoya O eso tiene otros nombres Que va encima Del amortiguador Que el también Se baja ¿Si? Pero resulta Que cuando el Amogoya Ya está desgastada Ahí es cuando Viene ese ruido Buuuu Y la gente Confunde Este ruido Con ruido de dirección Entonces Son recomendaciones Aprender A identificar Los ruidos Del vehículo Para que Simplemente Ustedes Cuando vayan Donde su mecánico Claro Él le revisa Pero ustedes Al menos Tienen idea De que puede ser Y no confundir Los ruidos Porque por lo menos Mucha gente De pronto Por desconocimiento Van y Discuten Con el mecánico No pero es que Eso es dirección No no es dirección Son topes De amortiguador No pero es que Yo le cambié Los amortiguadores Pero pregunta Y le cambió Los topes De amortiguador No no se los cambié Ahí está Entonces Aprender a identificar Los ruidos Del vehículo Ahora No pensar Que los ruidos En un vehículo Son normales No Los ruidos En un vehículo Nos están diciendo Algo está mal En mi vehículo Por favor Revíselo Es como Cuando a nosotros Nos da un dolor En la mano O alguna parte Del cuerpo No es normal Toca ahí Donde el médico Para que nos revise Porque no puede ser normal Un dolor Aquí los ruidos En un vehículo Es lo mismo Si usted va manejando Si al momento De frenar Ustedes sienten Como un ruido raro Como algo Como algo De cauchos raros Entonces Revisen su vehículo Revisen la suspensión Del vehículo Si Entonces La recomendación Por favor Para ahorita Para las vacaciones Es Revisar los vehículos Revisar bien Vayan donde Su mecánico Confianza Para que Ustedes Cuando salgan De vida Con su familia Vayan seguros De que todo está bien Ya nos vemos En la segunda parte Gracias Corrillos Televisión Está presentando Mecánica Para no mecánicos Dicen que la tierra Se mueve Por un efecto Rotatorio Llamado Inercia Nosotros estamos Seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después De analizarlo Entendimos Que la tierra Se mueve Por el efecto Generado Por millones De empresarios Que como tú Trabajan De sol a sol Sin importar La órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos Moviendo al mundo Renovando la matrícula Mercantil Porque sabemos Que después De 365 Vueltas Al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera Mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego Podremos traducir En progreso Progreso Que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com En Autoservicio Díaz Atendemos Todas las marcas Diesel y gasolina Servicios de Mecánica general Sincronización Frenos Suspensión Cambio de aceite Desbare a domicilio Electricidad automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos WhatsApp 311-482-3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Televisión Está presentando Mecánica para no mecánicos Bueno, continuando con nuestro programa En el día de hoy Esta segunda parte No la voy a dedicar A la parte educativa Como normalmente Lo hacemos Para enseñarles a ustedes Algo de la parte De mecánica para no mecánicos Sino Quiero Básicamente Comentar algo Que me pasó La semana pasada Exactamente El 6 de noviembre Y es como Para criticar un tanto A la parte De las autoridades De tránsito De En este caso Voy a hablar De la gente De pie de cuesta Exactamente El día 6 de noviembre Yo por lo menos Iba Hacia pie de cuesta Y pues Me pararon En un retén Del tránsito Si Normal Yo realmente Pues Saqué mis documentos Muestré mis documentos Y Por negligencia Y culpa mía Resulta que tenía El SOA vencido De aquí Básicamente Les Recuerdo Que estemos muy pendientes De eso Porque A uno le pasa Como humano Nos pasan las cosas En mi caso Tenía el SOA vencido Si Entonces Pues me pararon Y El agente En ese momento Pues Me dijo Manos De aquí le aparece En el room El SOA vencido Yo como así Pues reviso Y resulta que Si señor Resulta que A mi se me había pasado Desafortunadamente Como humanos Erramos Y se nos pasan las cosas Y pues a mi ya pasó también Si Entonces Tenía el SOA vencido Yo le dije al hombre Hombre Colaboreme Permítame comprarlo Que no se que El hombre me dijo Manos Eso no es problema Mío Ahí está el secretario Pues la verdad Pues Yo no puedo Hacer nada Porque el hombre Está ahí Siquiera Habla con el secretario Entonces Resulta que Yo hablo con el señor Secretario Que creo que era El secretario De movilidad De allá de pie De cuesta Hablando con el hombre Inicialmente el hombre Decía No que no se que Que Por que no lleva Los papeles En regla Bueno pues Somos humanos Y como humanos Erramos Permítame comprar el SOA Y se lo muestro Si pero es que Él no se deja vigente Si no hasta Medianoche Pero igualito Si yo le muestro Porque ya está listo Entonces el hombre Entonces el hombre me dice Bueno hágale Me voy yo A comprar el SOA La cuestión Y cuando regreso Oh sorpresa Yo dejé mi carro Trancado Oh sorpresa Resulta que Ni carro Ni reten Ni nada Bueno Entonces ya Era ese Miércoles En la tarde Pues ya dejé Para ir al siguiente Día en la mañana Temprano Porque como dijeron Que el SOA Hasta medianoche No estaba listo Entonces No estaba en el room Pues dejé Para el siguiente día Siguiente día Siete y media De la mañana Llego allá Al tránsito De pie de cuesta Vengo a solicitar Aquí mi problema Entonces resulta Que el señor agente Con chaleco M18 Resulta que el paciente Él Me retuvo Mis documentos Él me retuvo Mi tarjeta De propiedad Del carro Y mi pase Yo le Yo se los pedí En el momento Y él me dijo No yo los tengo Acá en mi bolsillo No me los quiso dar Cuando el secretario Me dice Hágale O sea Vaya traiga el SOA Pues yo me fui A hacer la vaina Rápido Para venir Entonces resulta Que el señor este El agente De tránsito Muy campante Bonito Terminó Su 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 turno El día miércoles Y no Simplemente Acá no me llevo Los documentos Del paciente Este Para mi casa El secretario Profesional De ahí De la oficina Tránsito De Piedecuesta Lo llamó Y el otro Muy campante Que pena Doctor Pues yo estoy En mi día De descanso Eso fue Jueves Entonces resulta Que Simplemente Como el señor Estaba en su día De descanso Se quedó Con mis documentos En su bolsillo Entonces me tocó Ir el viernes Y pagar Una noche más De parqueo También A los señores De allá De Piedecuesta Porque simplemente El señor Se quedó Con mis documentos No me los entregó Y no los trajo A la oficina Y la respuesta Del secretario Profesional De ahí Que atiende En la oficina De Piedecuesta Es Yo no puedo Hacer nada Y no puedo Hacer nada Tampoco con que Le cobre una noche Más de parqueo Porque aquí En Piedecuesta Esto es un ente Público Privado Y la parte Del parqueadero Es privada Pero Oh sorpresa Que no solamente La parte privada De Piedecuesta Usan un lote Del municipio Por el cual Tengo entendido No pagan Ni arriendo Se benefician Del parqueadero Que paga la gente A los que Le cogen los carros El municipio No recibe Un peso De parqueadero De arriendo Por esto Y si hay un ente Privado Beneficiándose Que cosa Tan berraca Que son las cosas Bonitas De acá De las leyes Que tenemos En nuestro país Pero lo que Yo quiero decir Es que como es posible Que un personaje Como este Se pueda cuidar Con los documentos De uno Que uno Tengo que pagarle Una noche Más de parqueo A un carro Simplemente Porque el paciente No entregó No entregó Los documentos De uno Y que al final El que salga Perdiendo Es uno Si en algún momento Ustedes Han tenido inconveniente Con autoridades de tránsito Sobre todo Cuidado con Piedecuesta Que Piedecuesta Está fregando demasiado Pero si en algún momento Ustedes han tenido Problemas con autoridades De tránsito Y esto lo digo Porque me lo dijo Alguien De la misma oficina De tránsito De Piedecuesta Como es un ente Público Privado Y los agentes De tránsito Sobre todo Allí en Piedecuesta Son de libre Nombramiento Y remoción Si ustedes Tienen problemas Con algún agente De estos Ustedes pueden ir A procuraduría Y personería Y colocar Una denuncia Contra El ente En particular O contra El agente En particular Por la acción Que ustedes Consideren Que estuvo mal hecha Y los invito Que lo hagan Que no se queden Callados Y si en algún momento Ustedes tienen Alguna denuncia Por hacer Los invito A que nos Escriban A Corrillos TV Comentándonos Su caso Y los invitamos A que vengan A denunciar Con nosotros Cualquier atropello Que ustedes tengan Por parte De autoridades De tránsito No se queden Callados Para nada Los invito A esto No nos quedemos Callados Porque a diario Se ven muchos Atropellos Por parte De las autoridades Con los conductores Si Hay cosas En las que ellos Tienen razón Pero no siempre Actúan bien Y Nosotros No podemos Quedarnos callados Cuando nos sentamos Nos sintamos Atropellados Por una autoridad De tránsito Entonces Los invito A que hagan esto Si en algún momento Ustedes han tenido Algún inconveniente Con algún agente Con algún agente Por la razón Que sea Los invito A escribirnos Déjenos saber Su caso Y los vamos A invitar A que vengan A comentarnos Su caso Para que lo hagamos Público Y vuelvo Y vuelvo Y le repito Muchas veces De pronto Ustedes no saben Que ustedes Pueden colocar Demandas Contra esos agentes Y lo digo Porque en la misma Oficina de tránsito Me lo dijeron Podemos ir A procuraduría Personería Y dado el caso Hasta contraloría Y colocar La denuncia Respectiva Contra ese Agente O contra esa Persona Que cometió Una falta Contra usted Si usted Se ha sentido Perjudicado Se ha sentido Que han hecho Algo contra usted Que ha habido Un mal procedimiento Cuando lo han parado Usted Con su vehículo Denúncielo Y no solamente Denúncielo En los agentes Que le estoy diciendo Denúncielo En medios De comunicación Para que las cosas No se queden así Calladas Que es lo que Muchas veces Sucede Porque la gente No lo denuncia Contacta Corrillos TV Déjenos saber Que le pasó Y con mucho Con mucho gusto Haremos público Su caso Para que las cosas No se queden Así simplemente Ahora Les recuerdo Por favor Siempre Estemos pendientes De que los documentos De nosotros Estén al día Licencia de conducir SOA Tarjeta de propiedad Del vehículo Que tengamos El equipo de carretera Al día Recuerden Lo que incluye El equipo de carretera Herramienta básica Tacos Linterna Kit de primeros auxilios Extinguidor Llevémoslo al día Recuerden que Por una cosa Que le falta Al equipo de carretera Las autoridades Le pueden colocar Un comparendo Ahora Si Los comparendos Tienen ciertos costos Pero también Algo que me parece Injusto Y simplemente Es mi opinión Personal No del programa Pero mi opinión Personal Que un costo De un comparendo Este Pero Muy por encima De lo que es El costo Digamos De Del ítem En particular Como decir Digamos Que usted No tiene el SOA Pero que el comparendo Del SOA Vale Dos, tres, cuatro veces Más que lo que vale El SOA Eso la verdad Es Algo fuera De Fuera de serie Pues Ahora A mi personalmente Hay comparendos Que me parecen Como se dice Los robos legales Más Bacanos Que le pueden hacer a uno O más injustos Que le pueden hacer a uno Porque tan fácil Simplemente No tiene esto Comparendo Recuerden algo Ustedes Cuando por lo menos Que no tienen un documento Que se les olvidó Ustedes tienen un tiempo Y por ley Es cierto Tienen hasta media hora O una hora Para ir Y traer El documento Que les falta Y eso es por ley No lo estoy inventando yo Pueden preguntar Pero mucha vez La gente Por ignorancia No lo sabe Y simplemente Que la gente De tránsito La fácil Comparendo Comparendo El día que me pasó A mi lo que me pasó Simplemente me reía Mirando al secretario Diciéndole A ver A ver Monten los carros A la grúa Que necesitamos aquí Llenar el cupo de hoy O sea Lo de los comparendos Dios devolvió aquí Realmente fue un negocio Claro Como no Tiene que ser un negocio Para poder Pagar a tantos pacientes Que están allá trabajando Pero yo Eso considero El robo Más fácil Y más bacano Que hay Porque tan fácil Hacerle un comparendo A una persona Cinco días Para que la persona Pague con el 50% Y la gente Reúsquese Por donde sea Préstele al gota a gota O lo que sea Préstele por donde sea Para pagar un comparendo Porque tiene que pagarlo Si no Entonces comienzan Los intereses A contar Comienza la El comparendo Subir Y mejor dicho En donde termina La persona Por eso es que Los patios De los entes De tránsito Están tan llenos De vehículos Porque la gente Termina dejando Los vehículos allá Porque resulta que De donde pago Una simple persona Que vive Digamos De hacer domicilios Con su moto Que le quiten la moto Y un comparendo De 600 De 700 Cuando no No lo tienen Ni siquiera Ni para allá Para el mercado Para la casa Y si le toque Conseguir 600 700 800 Para pagar un comparendo En 2 o 3 días Porque resulta que No te pierdo la moto Hombre Personalmente Me parece eso Fuera de contexto Y esta es mi opinión Personal No involucro Aquí A A Corrillos TV Es mi opinión Personal Lo estoy diciendo Es mi opinión Personal Pero quería decirlo Y quería invitarlos A ustedes Los que ven este programa A que tomo Si han tenido circunstancias O problemas En algún momento Con autoridades de tránsito Denuncien Si se han sentido Atropellados Denuncien Si algo han hecho A una gente Contra ustedes Denuncien Nunca Se dejen intimidar De nadie Y de ninguna gente Denuncien Acuerden que hay entes Donde ustedes pueden denunciar En el caso particular Vuelvo y le digo Del tránsito De pie cuesta Son de libre Nombramiento y remoción Y los pueden denunciar Ustedes Si han tenido problemas En procuraduría Y personería Y esto me lo dijeron La misma gente De particular Del ente De tránsito De pie cuesta Así que No se queden callados Para nada Denuncien Si se han sentido Atropellados Y cualquier cosa Comuníquen Con Corrillos TV Déjenos saber Su caso Su denuncia Que con mucho gusto Aquí estamos Para escucharlos Que tengan buen día Adiós Corrillos Televisión Presentó Mecánica para no mecánicos Conceptos Ejemplos Principios Y consejos Mecánica para no mecánicos Conduce Nelson Alberto Díaz Dirige Juvenal Bolívar